¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues chequen, el día de hoy nos vamos a juntar, después de un buen rato que ya no los hemos visto, a nuestros amigos de Screamers y pues se quedaron de ver aquí en la Glorita de los Cibeles para echar una rodadita nocturna, aprovechando que la ciudad está muy tranquila porque es Semana Santa, entonces pues bueno, vamos a ver quién anda por acá, vamos a checar quién ha llegado de los Screamers. Y pues no veo a nadie, creo que están por acá, sí, creo que están por acá. ¿Qué onda? ¿Cómo van? Dije si llegamos o no llegamos. Sí. No, 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 no. Saludos Alex, estamos aquí reunidos con los Screamers para la rodada del Viernes Santo. Aprovechando que está según la ciudad vacía, vamos a robar todos los amigos de Screamer MX. Hola, yo soy Peter, pues sí, esperando que empiece ya la rodada. Bueno, pues gracias a todos por venir, hay muchos nuevos, no han venido. Ah, qué chido. Bueno, pues se puede presentar, es súper rápido. Mi nombre es Javier. ¿De dónde vine? Y mi esposa Jessica de Xistacalco. Ah, huevo. Ya la vuelta. ¿Quién más? Yo creo que Jerry de Xistacalco. ¿O a Xistacalco? Ah, Xistacalco. Tú me escribiste hace rato al Facebook, ¿no? ¿Hola? No, es que Eddie. Ah, Eddie. ¡Eddie! 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 Yo soy el ejemplo de lo que no soy共産ador. Ahí en video es todo. ¿Ya? ¿Eddie? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues se juntó un buen de banda y este... se está juntando cada vez más conforme va la rodada ya se nos están uniendo más que están viendo que hay desmadre somos como 30 se nos unieron en el camino como... 30, somos 30 30 redondea 30, sí, somos como 30 ya nos pegaron ahí unos ya nos pegaron unos y pues está chido también es como... un viernes santo entonces, bueno, vamos a dar la... la vuelta pues ahí está toda la banda Bueno, pues el motivo de esta rodada fue nada más para... para conocer a los nuevos del grupo de los Screamers pero, pues resultó que se está juntando mucha banda no se alteraron y... pues son como unos 30 más o menos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos llegando al segundo punto de encuentro manden al segundo punto a visitar para la foto que es el monumento a la revolución aquí pues no se puede ver muy bien porque están estas cartas pero bueno, este es un punto de encuentro para... para muchas rodadas que hacemos siempre nos vemos por acá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!